El sistema PaiWeb trabajará únicamente hasta las 12 de la noche. El día sábado y domingo ustedes no van a poder trabajar ni PaiWeb 1 ni tampoco PaiWeb 2. La oficina de Mintic va a estar realizando el traslado de lo que son los usuarios y de las vacunas o de los ingresos de vacuna que se han realizado esos usuarios. Entonces no se va a poder ingresar tanto a PaiWeb 1 como a PaiWeb 2. Bueno, estos lineamientos los iremos mirando a medida del transcurso de esta capacitación. Y pues lo que son dudas o algo, por favor levantan la mano para hacerlo un poco más ordenado porque tenemos una cantidad ya de más de 120 conectados. Entonces, para hacerlo más ordenado, por favor me levantan la mano y vamos respondiendo. ¿Listo? No sé, Claudita, quieres empezar tú y le vamos siguiendo con esta capacitación, ¿te parece? Listo, voy a continuar yo, por favor. Me dicen si se siente seco o está bien. ¿Están mirando ahí la presentación? No, Claudita. O sea, sí se te mira tu equipo, pero la presentación la tienes minimizada. Allí. ¿Ahí sí están mirando? No, jefe, no. Ahí, Claudita, amplíala, por favor. No, ahí ya está, ya está todo. Listo, ahí ya se mira. ¿Alguien, por favor, que le confirme de las IPS que estén conectadas? Fíjense, sí se mira. Listo, gracias. Bueno, entonces, para iniciar lo que ya dijo el ingeniero Andrés, o sea, ya vamos a hacer la migración del PiWeb 1 al 2, es decir, que ya a partir del lunes no va a existir PiWeb 1, todo lo vamos a hacer en PiWeb 2. Algunas cosas de pronto para que tengamos en cuenta para esta migración de insumos. Entonces, primero, lo que ya les decía el ingeniero Andrés, no vamos a utilizar ni el PiWeb 1 ni el 2 del 25 al 27 de junio. Del 25 a partir de las 6 de la tarde, el ministerio lo que va a hacer es la migración, tanto de personas o de usuarios, como de vacunas. Por lo tanto, no debemos utilizar. Si tienen otros digitadores que no están en la capacitación, por favor, infórmenles. Entonces, mañana a partir de las 6 de la tarde no se puede utilizar ninguno de los dos aplicativos. La otra recomendación dice PiWeb 1.0 ya no se podrá utilizar a partir del lunes 28 de junio. Ya vamos a estar utilizando el PiWeb 2.0 a menos que nos den otra indicación o de pronto nos den otro tiempo para seguir utilizando. Pero lo que nos informaron es que a partir de el lunes ya solo se hará esos ingresos de insumos y se continuará la aplicación en PiWeb 2.0. Igual que... Siga, Claudita, active su micrófono. Bueno, el PiWeb 2.0 vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es los que estuvieron en el 2012 con lo de PiWeb 1.0, que lo hicimos todos por carga histórica. Así vamos a hacer el ingreso en PiWeb 2.0. Con lo que ustedes quedaron en nevera, con eso se hará el ingreso de insumos a partir del 28 de junio en el PiWeb 2.0. No se va a poder crear usuarios si no están en la plataforma de Mi Seguridad Social. Nosotros desde el año anterior, tipo junio-agosto, yo les dijo que todos los usuarios que estaban en PiWeb debían registrarse en Mi Seguridad Social. Entonces, lo ideal es que todos los usuarios que vayan a estar van a pasar de PiWeb 1 a PiWeb 2.0. Vamos a tener que de pronto activar roles o los usuarios porque cambiaron de correo, pero deben estar inscritos en Mi Seguridad Social. El ingreso de insumos en PiWeb 2.0 se hará de acuerdo a lo reportado en saldos a 25 de junio, 5 de la tarde. Lo que ya les decíamos era que nosotros, si la IPS en esquema no va a vacunar Samba o Ringo, entonces vamos a registrar en un formato Excel que les vamos a indicar más adelante. Listo, Claudita, se cerraron micrófonos. Active el suyo para poder hablar. Listo, entonces vamos a hacer ese ingreso de insumos o vamos a tener ese corte de inventario, se lo hará con saldos a 25 de junio a las 5 de la tarde porque a las 6 de la tarde ya empieza el ministerio a migrar esa información y va a quedar totalmente bloqueada. Entonces, es importante que cuando terminemos nuestra jornada laboral el viernes tengamos ese inventario y eso va a ser lo que nosotros vamos a ingresar a 28 de julio. Lo pendiente por ingresar de otros días, meses o años se hará por actualización en PiWeb 2.0. Es decir, que si ustedes en Nevera tenían 100, pero en PiWeb ustedes tienen 800, les hace falta 700 usuarios por ingresar por alguna circunstancia, nosotros vamos a contar o en PiWeb 2.0 con los 100 y los 700 que están pendientes los vamos a meter por actualización. Sabemos que por actualización igual no nos va a afectar nuestro inventario real. Se realizará un acta donde se certifique con firmes de la coordinadora Pi y del gerente la información que quedó pendiente por ingresar y vamos a enviar, vamos a dejar un acta ya y otra vamos a enviar al correo de Pi. En el formatico que se les va a indicar posteriormente que es el acta, ustedes van a colocar las diferencias que tienen en PiWeb, en Nevera, en Lot, en Laboratorio, la presentación, la justificación por la cual tienen más en PiWeb y tienen menos en Nevera y qué acción se va a hacer frente a eso. Entonces, todo lo vamos a hacer por actualización, si fuera, porque ahí vamos a tener atraso de ingreso y también vamos a tener atraso en cuanto al ingreso de pérdidas, que así están muchos municipios que no ingresan oportunamente estas pérdidas. Estas son como unas aclaraciones frente a todo el proceso que se va a realizar a partir del viernes y a partir del lunes. Entonces, ahorita les voy a indicar un acta, que es el acta que yo les estoy hablando, donde tienen que dejarse soportado el día de mañana. Estas son como unas aclaraciones frente a todo el día de mañana. Estas son como unas aclaraciones frente a todo el día de mañana. No, jefe, ahorita ya. Ya cargó, Claudita. Listo. Entonces, este va a ser el acta que nosotros vamos a diligenciar. Claudita, qué pena, hagámosla un poquitico más grande. Eso, perfecto. Ya. Este es el acta que vamos a diligenciar. Entonces, es acta de insumos que tenemos en Pi y PiWeb. Tenemos la fecha de inventario. ¿Cuándo va a ser la fecha de nuestro inventario? 25 de junio del 2021. La hora, pues, si la van a hacer a las 5, a las 6 de la tarde, a las 4, cuando terminen su jornada laboral. Departamento, municipio y nombre de la institución. En este, ¿qué vamos a colocar? En esta vamos a colocar todas las vacunas que tenemos en nuestro inventario. Entonces, como ejemplo que vamos a colocar aquí, en PiWeb yo tengo 100 dosis. Voy a contar en nevera y en nevera tengo 50. Aquí me va a dar una diferencia de 50. ¿Qué quiere decir? Que yo en PiWeb voy a tener 50 dosis. ¿De qué lote? Bueno, del lote que aparece en PiWeb y el mismo que está en nevera. La fecha de vencimiento también le colocamos, el laboratorio también le colocamos, el laboratorio que sea. Y aquí dice motivo por el cual no se ha descargado la vacuna del inventario. ¿Por qué motivos que tiene 100 en PiWeb y 50 en nevera? Entonces, aquí le vamos a colocar el motivo. Uno podría ser pendiente ingreso de usuarios del 10 al 20 de junio. Esa sería una justificación. Otra justificación que yo le podría colocar es pendiente ingreso de pérdidas del mes de junio. Porque hay municipios que no están ingresando las pérdidas como se generan, de acuerdo a política de frascos abiertos, sino que la mayoría las hace al final del mes. Entonces, estas serían algunas de las justificaciones. Ustedes ya colocarán por qué les están sobrando estas 50 dosis en PiWeb. ¿Listo? Porque lo que vamos a meter en PiWeb 2.0 va a ser esta parte que va a quedar en amarillo. Estos son los que van a entrar al PiWeb 2.0. Pero aquí lo que estamos haciendo es colocando esa diferencia y qué acciones luego con estos usuarios yo qué voy a hacer. Trámite que se da la situación encontrada. ¿Qué voy a hacer con estos usuarios? Se los ingresará por actualización. ¿Listo? Eso sería en el caso de los usuarios pendientes por ingresar. Igual las pérdidas, porque si miramos nuestra consulta de inventario, vamos a tener muchos insumos. Uno, insumos vencidos, ¿no es cierto? ¿Por qué se dio? ¿Por qué no tuvo internet? ¿Por qué no había personal? Bueno, las justificaciones que ustedes tengan en él por cada uno de los biológicos. Y así vamos a llenar. Si en otro biológico pues tenemos 20 de VIP y 20 de nevera, pues no vamos a tener que llenar. Este lote sí, esto sí, pero ya esta parte no, porque estamos al día. Solo sería la justificación en esta que si yo tengo 120, perdón, 125 y acá tengo 80. Ahí hay una diferencia. Tengo que justificar por qué tengo estas 45 de más en Paiweb. Así por cada uno de los biológicos, al final va a ver, está el nombre de la persona que realizó el cargo. Y lo que decía en la observación, tiene que ir, si está el auxiliar de enfermería que hizo esa actividad, va el nombre de la coordinadora Pai y va el nombre del gerente. Entonces, aquí ya va el auxiliar, el cargo auxiliar de enfermería y la firma. Entonces, después de que hagan esto, la imprimen y aquí ya colocan los datos que son pertinentes. Este sería el acta que vamos a dejar como soporte de la existencia y de las acciones que hicimos frente a ese inventario. Y básicamente lo que vamos a pasar a Paiweb 2.0 va a ser lo que dice cantidad en nevera. ¿Listo? Una de pronto aclaración que nos hacían en la mañana es que si nosotros tenemos en nevera hoy, tenemos 50. Hoy viernes. Pero yo salgo a vacunar el sábado y el domingo. Yo de esas 50 que dejé en nevera, pues cuando ya vaya a ser mi carga a Paiweb el día lunes, ya no voy a tener 50, sino voy a tener solo 30, porque apliqué dos dosis. Las otras se me perdieron. Pero igual yo aquí tengo estas 50 y con esas cuentas las voy a dar como aplicadas. Es decir, el saldo que ustedes salgan a 25 de junio, ese va a ser el saldo que ustedes van a pasar a Paiweb 2.0 y que aplican sábado y domingo, ahí las dan por aplicadas. Si es de otros meses, de otros días, sí las vamos a dar por actualización. Pero si es de otros meses, las vamos a sacar por aplicación. En esta parte, ¿hay algún inconveniente en el diligenciamiento de este formato? Si no hay dudas. Claudita, sí, con respecto a esto quería aclararles otra cosa. Recuerden que lo que vamos a pasar a Paiweb 2.0 es lo que realmente tenemos. ¿Sí? ¿A qué quería llegar? Hay unos municipios que tienen biológicos con lotes distintos. Por favor, los lotes con los que vayamos a pasar a Paiweb 2.0 tienen que ser los reales. ¿Vale? Lo que ustedes tienen en nevera. ¿No? Si ustedes tienen en Paiweb biológicos con lotes distintos, esos también vamos a colocarles una casillita allí porque tienen que quedar en acta. Es decir, si ustedes tienen 50 dosis de BOP con un lote diferente, al lote que van a pasar a Paiweb 2.0 tiene que ser el correcto. Y en el acta quedará de que ustedes dejaron un biológico BOP con un lote distinto. Por eso se está pasando con el lote correcto. ¿Listo? Esa era mi aclaración, Claudita. No sé si aquí me coloquemos. Si vamos a Paiweb y aquí lote real de nevera. Para que quede como allí esa aclaración. En Paiweb tienen este lote, pero en nevera van a tener ustedes este lote. El que va a ir a Paiweb 2.0 va a ser este que está en nevera. Que por error, sea Secretaría de Salud o sea de nivel departamento, se mandó un lote que no es. Y así mismo están aplicando lo que dice Andrés que vamos a tener en cuenta el lote que tenemos en nevera. Porque en Paiweb sí podemos tener otros lotes. ¿Listo? Otra aclaración, Claudita. Recuerden, ustedes conocen que en Paiweb 1 quedaron las cantidades de COVID. Recuerden que esas cantidades ya se trasladaron a Paiweb 2.0. Entonces, por favor, esos no los vayan a tener en cuenta. ¿Listo? Eso lo vamos a tener en cuenta y vamos a trasladar la información, lo que realmente tenemos en nuestras neveras. Y como les he explicado a Claudita, lo que ustedes tienen en Paiweb de aplicaciones. Ya ahorita, más adelante, les voy a mostrar un archivito en Excel para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Siga, Claudita. ¿O les muestro esa partecita? No sé, Claudita, sí. Lo del archivo Excel, donde se va a... Quisiera que nos entendamos un poquito mejor para que lo tengan claro. Permíteme, Claudita, comparto la pantalla. Ya. No sé si ahí lo... Creo que lo sé. Ahí lo están viendo. Listo. Veamos aquí. Creo que yo tengo algo, un ejercicio que quería que lo entiendan ustedes. Bueno. No sé si ahí los alcanzan a ver. Sí, ¿no? Sí veo que sí. Listo. Miren, por ejemplo, este es el biológico. Este es lo que tenemos las cantidades en Paiweb. Esto es lo que tenemos en neveras. Esto es lo que vamos a vacunar el fin de semana. Entonces, repito. El aplicativo va únicamente hasta el día viernes. Sábado y domingo no vamos a poder utilizar ni Paiweb 1 ni Paiweb 2. Van a estar bloqueados. Por migración de la información. Pero entonces, llega usted el día viernes, digamos que de BOP. Yo tengo en Paiweb, perdón, tengo en neveras 100 dosis. ¿Listo? Pero en Paiweb tengo 150. Eso significa que me hacen falta 50 por aplicación. ¿Cierto? Pero ya el sistema se cerró. Estas 50, si ustedes miran acá, el día lunes, esas 50 que estaban en Paiweb, las tienen que ustedes ingresar por actualización. ¿Por qué? Porque esas son las que ya estaban metidas en Paiweb. Pero yo estoy reportando que tengo 100 en neveras. Entonces, esas las tengo que meter por actualización. ¿Qué pasa? Lo que decía Claudita. Llegó el fin de semana, pero yo estoy vacunando sábado y estoy vacunando domingo. El fin de semana vacuné 30 dosis. ¿Listo? 30 aplicaciones. Perdón, 30 aplicaciones. Entonces, esas 30 aplicaciones, pero como no están aquí dentro de estas de acá, si están en neveras, yo las tengo que meter esas 30 por aplicación. ¿Vale? Para que ustedes las tengan en cuenta. Porque si ustedes no las meten por aplicación, sino por actualización, entonces no les va a descontar de su inventario y se van a descuadrar. ¿Vale? Por favor, seamos bien claros. ¿Tienen alguna duda ahí con respecto a esto? Quiero, por favor, nos puede repetir otra cita, si no quedó claro. Perfecto, no hay problema. Lo importante es que tengamos la idea concreta de lo que vamos a hacer este trabajo de este fin de semana. ¿Vale? Bueno. Ejemplo, tenemos BOP. ¿Listo? En BOP, en nuestras neveras reales, tenemos 100. 100 dosis. ¿Listo? Pero en PaiWeb tenemos 150. ¿Qué pasa? Me faltan 50 por registrar. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Me faltan 50 por registrar en PaiWeb. Pero recuerden que el sistema se cerró. Yo ya no las puedo aplicar estas 50. Es decir, que el día lunes esas 50 de PaiWeb las voy a meter por actualización. ¿Listo? Voy a meterlas por actualización. ¿Por qué razón? Porque yo voy a reportar lo que tengo en neveras, que son 100. ¿Vale? Si yo aplico esas 50, se me va a descuadrar lo que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque en el PaiWeb 1, ustedes ya tenían esas 150 cargadas ahí. ¿Vale? Entonces, vuelvo y repito. Tengo 100 en neveras, pero en PaiWeb 1, tengo 150. Significa que son 50 las que me hacen falta por aplicar, pero ya el sistema se me cerró. Llegó el día lunes, esas 50 que me faltaban por aplicar, las meto por actualización. Las meto por actualización. ¿Pero qué pasa? De esas 100 que tengo en neveras, ¿listo? De esas 100 que tengo en neveras, yo tengo y apliqué, perdón, el fin de semana, sábado y domingo, apliqué 30. Esas 30 que apliqué sábado y domingo se van a hacer por aplicación, porque ya corresponden a las 100 que tengo en neveras, no de las 150 que tenía en PaiWeb. ¿Vale? Ahí es claro. Si tienen dudas, por favor, dígamelo. Claro, porque estas son, porque yo no... Sí, analicémoslo. Si quieren, Ed, tómense su tiempito. Analicémoslo. ¿Tienen preguntas o algo? Por favor, dígamelo. Sí, por ejemplo, algún municipio, eso, ponga un ejemplo para poder mirar si ese municipio entiende y así los demás poder comprender, porque a veces uno menciona alguna cosa, pero los municipios de pronto lo interpretan de otra manera. Entonces, si hay algún municipio que quiera poner un ejemplo para mirar si se entendió lo que mencionó el ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, ¿y en caso de que a uno no le sobre vacunas, sino que le falte en el PaiWeb? Recuerden, lo que vamos a reportar es datos reales. ¿Listo? Datos reales. Ustedes, pues, ya entenderán cuáles son sus... ¿Sí me están escuchando, no? Sí. Listo. Son datos reales, ¿vale? Son datos reales. Es decir, si yo, por ejemplo, a ustedes le hacían falta... Bueno, hagamos el ejemplo. Yo tengo en PaiWeb, tengo 80, pero en neveras tengo 100. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas va a reportar? Si lo que tiene realmente son 100. ¿Listo? Recuerden que lo que vamos a reportar son datos reales. Es decir, lo que tenemos en neveras. En neveras. Lo que tenemos en neveras es el dato que vamos a reportar. Lo que tenemos en PaiWeb es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder trabajar. ¿Qué es lo que...? Si usted tenía 80 en PaiWeb, pero reporté 100 en neveras, ¿cuántas va a tener en PaiWeb 2.0? 100 en PaiWeb 2.0. Eso es lo que va a tener. Que lo que le falte por aplicar en PaiWeb 1, eso es lo que usted mirará. Si le hace falta por actualización o lo que reportó o lo que vacunó en el fin de semana, sábado y domingo, será por aplicación. ¿Sí me hago entender, no? Ya, ingeniero. O sea, lo que reportemos en neveras, ese saldo es el que va a pasar a PaiWeb.2. Correcto. Eso es lo que se va a reportar. Tenemos que reportar lo que tenemos en neveras, lo que tenemos realmente en neveras. Lo que se vaya a aplicar por actualización o por aplicación, ya se hará el día lunes, de acuerdo a lo que ustedes vayan manejando en PaiWeb 1 o lo que hayan vacunado el fin de semana. Pero lo que se les va a cargar realmente es lo que ustedes tienen en neveras. Si usted en PaiWeb tiene mucha cantidad, es porque no se ha entregado los pedidos completos. Porque es que lo ideal es que en PaiWeb siempre tengamos más que en nevera porque no estamos ingresando. Pero si usted tiene menos, es porque algún pedido no se entregó completo. Porque es imposible que se le desaparezcan. En este caso, pongámosle 80 y 100, 20 dosis. Entonces, sí tiene que mirar que todos los pedidos que hayan sido aprobados de secretaría estén aprobados en su totalidad. Y en este caso, lo que dice sí, Andrés, se va a tener en cuenta lo que tienen en nevera, no lo que está en PaiWeb. Pero sí, igual para eso sirve el acta que les indiqué en donde ustedes tienen que justificar. Pongámoslo, si usted tiene menos dosis, justificar diciendo que del municipio no me hicieron el traslado, de secretaría impedido tal, eran 100 y me aprobaron solo 80. Y por eso le quedaron faltando esas 20 dosis en el ejemplo que se está haciendo. Estaba pidiendo la palabra a Mari de la Florida. Mari, Odari, Botina, tiene levantada la mano, por favor. Sí, jefe, buenas tardes. Jefe, yo tengo una pregunta en cuanto a lo de actualización y lo que vamos a migrar, ¿no? Entonces, digamos que el sábado tenemos la jornada departamental de salud. Por ende, el día sábado se va a aplicar vacuna, ya sea de influenza o de esquema o de triple. Yo tengo 50 dosis de triple viral en PaiWeb y 50 dosis de triple viral en nevera. El sábado, digamos que aplique unas 20 dosis. Entonces, ya la migración a PaiWeb se haría con 50 dosis. Pero si aplico las 20, ya me quedarían 30 dosis. Mi pregunta es, cuando vaya la actualización, ¿a dónde debo hacerla? ¿A actualización o aplicación? Ahí daría eso, es lo que estaba explicando el ingeniero. Entonces, usted tiene 50, pero el sábado aplicó 20. Usted en su inventario, que va a ingresar el día lunes, va a ingresar 50 dosis. Va a ingresar 50 dosis de triple viral y va a dar por aplicadas esas 20 dosis. Por aplicadas, porque usted 50 dejó el viernes. Esas 50 usted las carga el lunes. Y de esas 50, pues va a ingresar por aplicación las 20 dosis. Y le va a quedar un saldo de 30. O sea, si usted cuenta el lunes y usted ingresa esas 20 lunes, usted va a mirar que en su saldo ya va a tener 20 dosis. Una vez haya descargando por aplicación. Recuerde que lo que nosotros lo hacemos por actualización, no descuenta el inventario. Lo que lo hacemos por aplicación, sí descuentan el inventario. Entonces, usted tiene, si usted está mirando ahí el ejemplo, está. Miren, PaiWeb tiene 50. En Nevera tiene 50. El fin de semana, vacuno 20. Usted, en su PaiWeb 2.0, va a ingresar las 50 y va a meter por aplicación las 20 dosis. Es decir que, por actualizaciones, cuando usted en PaiWeb tenga mucho más. Si en PaiWeb, usted acá tenía 150. En Nevera tenía 50. Entonces, esas 100 de más que tienen PaiWeb, si usted las va a meter por actualización. Pero si son de este fin de semana, de sábado o domingo, usted sí las va a meter por aplicación. ¿Ahí está claro, Dari? Gracias, jefe. Vale, alguien más que tenga una duda allí, por favor, con respecto a esto. Esto tiene que quedar bien clarito porque de lo contrario se nos puede descuadrar nuestro inventario el día lunes. Y recuerden que PaiWeb 2.0, por el momento, no va a tener activada la opción de ajustes. Entonces, va a ser complicado. Bien clarito con respecto a lo que ustedes van a reportar, los valores reales que van a reportar y cómo los van a subir. ¿Listo? ¿Qué valores van a subir? Díganme, ¿alguna pregunta? Ingeniero, o sea, en conclusión, lo que tenemos que ingresar el día lunes a PaiWeb 2.0 es lo que nos queda de saldo a viernes en la tarde, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, señora. Correcto, pero recuerden, lo que usted tiene, reales, valores reales, ¿vale? Lo que tenemos en nevera, sí, señor. Gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos ajustes pendientes por inventario. Perfecto, listo. Pero recuerden que, como les decía al inicio, lo que vamos a reportar son lo que tenemos nuestros valores reales en neveras. Lo que ustedes tengan, es decir, si yo reporté 50, 50 es lo que me van a cargar en PaiWeb 2.0. Lo que quedó en PaiWeb 1, ahí queda en PaiWeb 1. Esos ajustes, de todas maneras, tienen que quedar en el acta, ¿vale? Es decir, ustedes, ¿por qué razón? Porque se va a revisar después, diga usted, una entidad de control, qué es lo que tenían en PaiWeb 1 y qué es lo que reportaron en PaiWeb 2. Entonces, nosotros con nuestras actas vamos a soportarlo de que, pues, realmente se solicitaron unos ajustes, de que, bueno, teníamos otro tipo de lote. O sea, todo eso queda en PaiWeb 1. Lo que nosotros vamos a trasladar a PaiWeb 2 son nuestros datos reales, ¿listo? O sea, los ajustes y todo eso que, digamos, que tengamos algún biológico vencido o algo, eso queda en PaiWeb 1. Pero lo que nosotros vamos a trasladarlo es lo real, lo real, lo que tenemos realmente en neveras. Eso es lo que va a quedar en el PaiWeb 2.0. Ya el resto ya es con cuestiones de aplicación. ¿Serán por actualización o serán por aplicación? Listo, pero lo que vamos a trasladar serán los valores que tenemos reales en neveras. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero, una pregunta, le hablamos desde Funes. Nosotros tenemos un pedido pendiente por aprobar de 180 dosis de sarampión y rubeola. ¿Cómo hacemos con ese pedido? ¿O lo que usted dijo, que lo real en nevera es lo que hacemos así no se haya aprobado en 1.0? Sí, correcto. Es decir, lo que ustedes tienen realmente en nevera, lo de aprobaciones y todo, pues ya Martica hoy en la tarde ya les aprobará todo lo que, o sea, ustedes han solicitado. A la tarde ya todas las solicitudes de pedido estarán aprobadas. Pero, como les digo, de todas maneras, lo que ustedes tienen en neveras es lo que se va a reportar. Si se han aprobado, si hay dosis vencidas y todo eso, eso es de PayWeb 1. Pero lo que nos interesa a nosotros es que realmente empecemos, porque recuerden que este es un aplicativo nuevo. Vamos a empezar con unos saldos reales, con unos lotes reales, con datos reales de lo que tenemos en nuestras IPS, ¿vale? Porque recuerden que tenemos PayWeb 1, tenía una cantidad de inconvenientes, por lo que ahora, como vamos a empezar con ese aplicativo nuevo, vamos a empezar con datos reales. Vale, vale, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Más inquietudes, por favor. Preguntemos ahorita. No esperemos al día lunes para tener estos inconvenientes. Bueno, aquí había una pregunta que dice que en PayWeb 1.0 existen saldos de COVID. Pero de eso, o sea, todavía nosotros ya se pasó al 2.0, pero el ministerio no nos ha dado el decir, la directriz de hacer los ajustes. No sé, Andrés, ahí en esa parte. Sí, Claudita, con respecto a eso, vuelvo y repito. Lo que está, esos datos, lo que queda en PayWeb 1, eso queda allí. Listo, eso no se va a mover, no se va a tocar. Él llega el día viernes, eso se congela, el sistema se congela. Lo único que vamos a reportar son datos de esquema regular, el biológico, los diluyentes, bueno, jeringas. Entonces, eso es lo que vamos a pasar. Lo de COVID, recuerden que ya eso se pasó a 2.0 y quedó en PayWeb 1 y eso quedó bloqueado. Listo, repito, lo que vamos a pasar. Lo que vamos a pasar es información de esquema regular, lo de esquema regular, lo de COVID ya está cargado en PayWeb 2.0, ¿vale? Lo de esquema regular, las existencias reales que tenemos en Evera, es lo que vamos a pasar al PayWeb 2.0. Ya, otra pregunta que hay de un municipio en donde dice que tiene pendiente aprobar un pedido del mes anterior. No sé por qué del mes anterior están todavía tan atrasados, no sé cuál será la situación. Ya les tocaría mirar con Milena, con Marta o con Óscar si es de esquema para mirar esa parte. Porque la verdad, pues uno dice de hace 10 días, pero del mes anterior, que tengan un atraso en ese pedido. Si tendrían que mirar ya inmediatamente, llamar a cualquiera de los otros compañeros para que esos pedidos, lo que decía Andrés, todos queren aprobados. Porque en PayWeb ya no vamos a tener pedidos. En este momento no hay el módulo de pedidos. Nos toca hacer todo por traslados, así como estamos haciendo la parte de COVID. Y por ahí también mencionaba otra persona que hay jeringas 27 que se van a vencer. No sé cuándo se vencen esas jeringas. Esas jeringas se vencen ahora en junio, en el 30 de junio. Oscar nos dijo que esas jeringas se las utilice para BCG. No sé, o sea, la verdad no, que las 27 yo no las mire qué cantidad tiene, si se las puede utilizar o no para BCG, que esa sería otra opción. Porque pues, si en donación nadie se las quiere recibir y se van a vencer. No se las puede utilizar, que la verdad no se las puede utilizar. Es muy poquita la cantidad que tienen, como vienen, son de esas jeringas inteligentes. Claro que no, no permite, no permite esa parte. Pero ahí sí sería, ya es solicitar la autorización. Si no se les va a dar o no se dice que las hacen, si las dan como crédito, si va a haber pago o no va a haber pago. No sé si de pronto Oscar esté en esa reunión para que por favor les dé respuesta a los compañeros frente a esta situación. Buenas tardes, jefe, Claudia. Sígame ya. Jefe, yo tengo en PaiWeb 1 seis dosis de vacunas COVID. Esas dosis allí. No, esas quedan allí. O sea, ahorita lo de COVID, absolutamente a nadie ya se hizo el traslado a PaiWeb 2.0, pero a ningún municipio y a ninguna IPS se la ha hecho ajuste. Eso queda ahí. Igual que lo que ustedes van a dejar como inventario a mañana, eso les va a quedar allí. Después ya nos dirán ajuste, no ajuste, no, el ministerio eliminará, pero hasta el momento no. O sea, esas quedan ahí y no hay ningún problema, porque eso es lo que se pasó aquí. Bueno, gracias. Buenas tardes, jefe, Claudia. Jefe, Claudia, tengo una pequeña duda. Las personas que por lo menos no tenemos todavía, o sea, en la nevera tenemos una cantidad, ¿cierto? Pero en PaiWeb, en papelería no hemos descargado. O sea, mi pregunta es, las vacunas que no tenemos en nevera, ¿esas vacunas también sumamos al, las sumamos allí? No, no, usted cuenta, en nevera ahorita usted tiene 100, ¿no es cierto? Pero en PaiWeb usted tiene 500, es decir, que le faltan 400 usuarios por descargar. Entonces, ¿qué es usted, esos 400 usuarios? Cuando ya está el PaiWeb 2.0, lo que usted va a hacer es meter o ingresar las 100 dosis y los 400 usuarios que no alcanzó a meter por alguna circunstancia los va a meter por actualización en el 2.0. Entonces, usted sale con 100 que tiene en nevera, no con los 500. Y bueno, esa es lo que usted tiene que hacer. ¿Listo? Ya, ya listo, ya listo, jefe. Es por actualización. Ay, ya listo, ya jefe, ya quede clara. Ya, gracias. ¿Listo alguna otra inquietud? Jefe, buenas tardes. ¿Sí? Jefe, con Milena de Roberto. Lo que pasa es que nos conectamos un poquito tarde, usted ya sabe, pues, nuestra conectividad que es tan buena. No, no tengo la información de qué forma vamos a cargar los saldos a PaiWeb.2, si es como la cargamos en agosto del 2012 o qué otro proceso ha. Bueno, ahorita les vamos a dar a conocer un video. Andresito les va a dar como una pequeña instrucción cómo se va a hacer, por dónde se va a ingresar y qué se va a ingresar. Eso todavía no lo hemos mirado, Milena. Ahorita estamos como en la primera parte que eran como pautas generales, cómo se va a ingresar en el formato de Excel. No sé, Andresito, ese ya formato de Excel ya se les indicó, no, ¿no? Sí. No, Claudita, todavía no. Para mirar ese formato y ya sería mirar el video, cómo, lo que está preguntando, ¿cómo se va a hacer el ingreso de esos insumos a PaiWeb 2.0? Sí, quisiera que quedara claro qué es lo que vamos a ingresar el día lunes, ¿vale? Entonces, eso es para mí la base, digamos, de que vamos a realizar bien el trabajo el día lunes. Entonces, por favor, pregunten si tienen alguna inquietud con respecto a qué es lo que se va a cargar, qué es lo que vamos a aplicar después en el día de adelante, cómo se va a hacer por actualización, qué es lo que se va a hacer por aplicación. Pero lo importante, lo importante el día lunes es qué es lo que vamos a cargar. Entonces, recuerden, lo que vamos a cargar es lo que tenemos realmente en nuestras neveras, ¿vale? La pregunta, quisiera tomar un ejemplo como el que alguien me dijo anteriormente. ¿Alguien tiene activado un micrófono? Ya, listo. Alguien me decía, bueno, es que yo tengo un pedido desde el mes pasado que no me lo han aprobado. Mi pregunta es, ¿eso me afecta a mí lo que voy a cargar el día lunes, los valores reales que voy a cargar el día lunes? No, no le va a afectar. ¿Por qué razón? Porque yo voy a ingresar al PaiWeb lo que realmente tengo, ¿vale? Lo que el pedido, digamos, por alguna razón no se aprobó, listo, el pedido no se aprobó, eso va a quedar en el acta. Es decir, ustedes van a decir, tenía unas dosis en el PaiWeb 1 que me hicieron falta y por eso quedan en el acta, pero yo las cargué. El día lunes las cargué. Como no me las aprobaron, yo ya sé que realmente tengo en neveras porque esas sí me las dieron físicamente. Esas sí las voy a cargar el día lunes. Entonces, yo voy a quedar con mis datos reales el día lunes. Es decir, ustedes son los dueños de la información de lo que va a quedar en PaiWeb 2.0, que son mis datos reales. Que si quedaron dosis vencidas, que lotes distintos, todo eso va a quedar en el acta, pero yo voy a cargar lotes correctos, cantidades correctas, todo lo que yo tengo realmente lo voy a cargar en PaiWeb 2.0. Pregúntenme, muchachos, si hay algunas dudas. Bueno, en el chat también, perdón, en el chat, preguntan que hasta cuándo hay plazo para realizar el acta. Entonces, miren que el acta es algo tan sencillo como ustedes. Mañana 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿cuánto tengo en PaiWeb? Bien, ¿cuánto tengo en nevera? Y esas 20 que tengo de diferencia, ahí es donde yo, como vacunadora, le voy a decir a la jefe y le voy a decir al gerente por qué estoy atrasada en eso. Entonces, coloco el motivo por qué estoy atrasada en eso y cuál va a ser la acción a realizar. Claudita, con respecto a eso, yo tenía un trabajo. Lo que pasa es que esas actas, de todas esas inconsistencias que ustedes tenían en PaiWeb, tienen que firmarlas y escanearlas el día lunes. Hay un archivo, hay un archivo que ustedes tienen que manejar. Permítanme, les muestro. Entonces, este formato son dos cosas que ustedes tienen que manejar el día lunes. Una, que son sus actas. Que quede claro, el acta que les vamos a enviar, que es el modelo para que ustedes se puedan guiar de todas las inconsistencias que tenían en el PaiWeb 1 y que, pues, las tienen que reportar ahí y las tienen que firmar. Que teníamos lotes distintos, cantidades distintas, todo eso lo van a colocar ahí en sus actas. Pero también tienen que realizar esta plantillita de actualización de inventario. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta plantilla? En esta plantilla ustedes van a colocar las cantidades que van a trasladar de las vacunas, ¿listo? Los lotes, las fechas de vencimiento, la presentación. Esto es lo que ustedes tienen en nevera. Y esto es lo que ustedes van a cargar. Las cantidades, los lotes de cada uno de los biológicos que van a cargar en PaiWeb 2.0. ¿Vale? Aquí me las tienen que registrar. Lo que ustedes van a colocar en esta plantilla es lo que ustedes van a cargar el día lunes. ¿Vale? Esto tiene que coincidir con lo que van a cargar el día lunes porque eso se va a verificar. No puede ser valores distintos. Lo que ustedes coloquen aquí es lo que van a cargar en el PaiWeb 2.0. Aquí están todos los biológicos. Aquí están todos los diluyentes, los dispositivos médicos jeringas, ¿listo? Y miren aquí algo muy importante. Aquí me van a colocar la información de las personas que son responsables. ¿Quiénes son esas personas responsables? ¿Listo? Entonces, el representante legal de la institución, el responsable del control interno de quien haga sus veces, el responsable de la cadena de frío y el administrador del sistema PaiWeb 2.0, si es que lo tiene. ¿Vale? Entonces, repito. Estos son los procedimientos que ustedes tienen que realizar ese día. ¿Cuál? Una. Realizar el conteo de cada uno de los insumos de esquema regular. ¿Listo? Registrar en el formato de Excel adjunto, que es el que les estoy mostrando y se servirá de guía para consolidar la información. Proceder a realizar el cargue de inventario en el aplicativo PaiWeb 2.0, que ahorita les mostramos cómo lo van a realizar. Solamente se le habilitará este rol al administrador de inventarios departamentales, en el caso de nosotros como departamentos y ustedes como coordinadores de IPS. Es decir, el día lunes, mejor dicho, el domingo en la tarde, yo voy a revisar los usuarios que ustedes me registraron y les voy a habilitar el rol para que puedan ingresar el insumo, porque no lo tienen habilitado, ¿vale? El cargue de la información se debe realizar conjuntamente entre el responsable de la cadena de frío, el administrador del sistema o la persona que va a cargar la información. Entre los dos van a mirar que realmente lo que se está subiendo en el aplicativo es correcto, son los datos correctos de lo que nosotros tenemos en nuestras IPS. Y finalmente, tomar un pantallazo, perdónenme, antes de eso, tomar un pantallazo del consecutivo asignado por el sistema. Cuando ustedes carguen la información al aplicativo, él les va a dar un número. Ese número, ustedes deben tomarle un pantallazo y tienen que guardarlo, porque ese es un registro que da el sistema de lo que ustedes ya realizaron. Y por último, ya dice, enviar el documento acta según el modelo adjunto anexo, pues de lo que nosotros le vamos a enviar y eso ya lo hacemos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando ya terminemos esta capacitación, a vuelta de correo, les vamos a mandar la información de qué, del modelo de acta que ustedes tienen que llevar. Tienen que, también vamos a colocarles el formato de Excel del inventario, que es este, que ustedes tienen que tenerlo listo ya el día lunes. ¿Listo? Toda esa información que les estoy dando, lo tienen que tener listo el día lunes. Vamos a mandarle un video, un video de cómo van a actualizar la información en PayWeb 2.0, ¿vale? Y también un link donde vamos a colocar unas carpetas por municipio, ¿listo? Por municipio y por algunas IPS, o mejor, lo hagámoslo por un correo electrónico específico donde me van a mandar esa información, ¿vale? Entonces, a ese correo específico me van a mandar las actas, me van a mandar también el, 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 que se llama el formatico este, donde ustedes van a llenar la información de lo que realmente van a cargar en el inventario. ¿Qué más me hace falta? Yo creo que son esas dos cosas. El día lunes, antes de que ustedes empiecen a cargar la información en el PayWeb 2.0. Es decir, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Enviarme al correo que les voy a dar específicamente para que me manden esa información, ¿vale? Y ahorita ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer ese cargue en el PayWeb 2.0. Preguntas, por favor, ahí, para ya pasar a esa parte. Ingeniero, buenas tardes con Emirgen de Contadero. ¿Cómo está? Cuéntenme. Ingeniero, o sea, que esta acta, mañana a las 5 de la tarde la empezamos a llenar y tenemos plazo solo hasta el lunes de enviar, o mañana mismo enviamos las actas con esto que nos está pidiendo ahorita. Todo a su tiempo, yo siempre les he dicho, ¿no? Si ustedes tienen ya la información ya diligenciada, pues mándenla de una vez, ¿vale? No esperemos hasta el día lunes para que nosotros los estemos llamando y diciéndoles, no, vean, no nos han mandado el acta, no nos han mandado la plantilla del inventario que van a cargar en PayWeb. No. O sea, si ya lo tienen, carguémoslo. ¿Listo? Mándenmelo al correo que ya les vamos a decir ahora al finalizar la capacitación. Si lo tienen, mándenlo de una vez. Pero no esperemos hasta el día lunes, hasta el último momento, para que nos estén llamando. Listo, ingeniero, gracias. Perfecto. Preguntas, por favor. Preguntemos que estamos aquí y no esperemos al día lunes para resolver todo este poco de inquietudes y hagamos bien el cargue de la información. Andresito, una pregunta. Perdón. Súbalo, ese formato es que ahí dice, dice, número de factura, ese de dónde lo sacarían. Si este va a ser, como decir, el archivo en Excel, de la cantidad. Voy para allá, Claudita. Listo, perfecto. El número de factura, ese, ¿aló, me escuchan? Sí. Perfecto. El número de factura que vamos a, es el número de factura que vamos a cargar en el aplicativo. Ese tiene un formato. O tiene, sí, digámoslo que tiene un formato. ¿Cuál es ese formato que debe tener el número de la factura? Es este de aquí. ¿Listo? El nombre de la institución, seguido de las letras MGR y un consecutivo numérico. Esto es lo que nosotros vamos a cargar también en el aplicativo. Este número de factura lo vamos a cargar y ahorita les voy a indicar cómo. Y ese es el número de factura que lo vamos a cargar aquí. ¿Listo? Entonces, eso significa, ¿dónde está? Perdóname, Claudita, no veo el número de factura. ¿En la columna ahí? Ahí. ¿Este? Sí. Perdóname, Claudita, pero este no es el número de factura con el que vamos a trabajar. Yo no sé, Claudita, si en el PaiWeb 1 nosotros tenemos número de factura. Yo nunca lo he visto, la verdad. No, no, por eso, o sea, yo les decía, o sea, si ya les indicó que tiene que ser, por ejemplo, en este caso le pone Pasto Hospital San Pedro raya MGR raya 001, ese corresponde a decir que lo mismo 002 para hepatitis B, lo mismo para 003. Y es, Claudita, espérame un ratico, ahí hay una cuestión. Perdóname un ratico, Claudita. El número de factura, es que, por eso yo quería saber dónde estaba el número de factura. Pensé que era el número de factura que vamos a trabajar en el PaiWeb 2.0. No. Es otra cosa. Lo que pasa es que el número de factura es único. Es decir, la idea es que nosotros trabajemos y subamos toda esta información del PaiWeb 1 en una sola factura. En una sola factura en el PaiWeb 2.0. Bueno, veamos cómo lo vamos a hacer ese procedimiento y luego miramos qué vamos a colocar en esta parte de aquí. ¿Vale? Veamos cómo... Aquí no tiene un comentario en donde dice el número de factura ahí en la esquina para mirar si hay un comentario ahí. Ahí, a ver. Este sí no me había dado cuenta. Espérame. No, pero este es del acuso, dice. Soporte del acuso. Y se está entregando factura por COVID si se está entregando factura pero por esquema no se está entregando factura. No, yo diría... Bueno, en esta parte yo diría que no iría ese número de factura pues Claudita porque a mí lo que me interesa pues son estas partes de aquí la presentación fabricante costo unitario y la unidad de medida que eso sí lo tenemos realmente pero este número de factura pensé que iba único acá. Yo por eso te preguntaba si era único. Pero entonces, bueno. Quisiera que pasemos a esa parte de cómo lo vamos a cargar en el PaiWeb 2.0 para mirar ese número de factura. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a colocar? Permítame, entramos a... PaiWeb 2.0 ¿Listo? Bueno. Una vez nosotros logueamos la información de acuerdo a nuestro usuario el día lunes se les va a habilitar unas opciones en la parte que dice inventarios. ¿Listo? En inventarios ustedes van a encontrar ya estas opciones que van a estar habilitadas. ¿Por dónde vamos a subir la información? Por donde dice ingreso y consulta de insumos. ¿Vale? Damos clic en esta parte de aquí y él nos habilita esta opción o este formulario. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Tenemos la parte izquierda que son la consulta de los ingresos de insumo. ¿Vale? Que nosotros vamos a poder consultar todos los ingresos que hayamos realizado por un determinado lapso de tiempo. Y en la parte acá derecha vamos a encontrar ya el botoncito de color azul que dice ingreso de insumos. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic en donde dice ingreso de insumos. Bueno, espérame un ratito vuelvo a ingresar porque lo tuve mucho tiempo abierto y ya se me cerró. Listo. Inventarios, ingreso y consulta. Entonces nos vamos a ingreso de insumos. Perdón, repito. Inventarios, ingreso y consulta de insumos y en el botoncito azul que dice ingreso de insumos. Bien. Aquí encontramos entonces las diferentes datos que nos van a requerir el sistema para poder subir esos insumos. Algo que tienen que tener en cuenta en el Paweb 2.0 es que cada una de estas casillas que nos están pidiendo una información van a estar los que son datos requeridos con un asterisco. ¿Vale? Los que no, pues se pueden obviar. Pero en este caso, si ustedes miran, todos, absolutamente todos tienen ese asterisco. Es decir, que ustedes no pueden dejar sin ingresar la información en esas casillas porque el sistema no les va a actualizar o no les va a subir esa información. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí? Miren, un número de factura. ¿Cuál es ese número de factura que vamos a meter allí? Entonces, el ministerio nos dice que debemos colocar el nombre de la institución, ¿sí? O un nombre, pues no sé, si hay nombres demasiado largos, un nombre, que realmente no se identifique, seguido por las letras MGR y un consecutivo. ¿Vale? Hagamos un ejemplo. Entonces, vamos a colocar aquí. Hospital San San Pedro. ¿Listo? Guión. ¿Seguido por qué? Por las letras MGR. Entonces, M MGR. 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 ¿Cuál es el consecutivo que nosotros tenemos que colocar? Aquí. Empezamos con nuestro consecutivo 001. ¿Listo? Consecutivo 001. ¿Vale? Institución de procedencia. Aquí todos vamos a colocar OPS. Todos. Vamos a ingresar la información por institución de procedencia OPS. El tipo de insumo. Aquí vamos a encontrar los diluyentes. Vamos a encontrar los dispositivos médicos, las jeringas. Vamos a encontrar los inmunobiológicos, todos los biológicos que tenemos cargados. ¿Listo? Hagamos nuestro ejemplo con inmunobiológico. ¿Vale? Entonces, aquí nos va a cargar el tipo de insumo. Aquí están todos los insumos que nosotros tenemos. Actualmente, pues, hay falta todavía por cargar algunos. El día lunes ya estarán todos. Hagamos nuestro ejemplo con BOP. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad de medida de este insumo? O sea, mililitros, o sea, microgramos. Dejémoslo con este. No sé realmente si sea con este. Bueno, hagamos el ejercicio con lo que yo selecciono. ¿Cuál es el fabricante de BOP? Yo no sé si yo lo tengo por acá. Bueno, coloquemos cualquiera de estos. Cero. ¿Listo? No sé si sea realmente ese, pero bueno, para nuestro ejercicio. La presentación. ¿Cuál es la presentación? Digamos que es por multidosis por 10. ¿Listo? ¿Cuál es el número de lote de ese biológico? Perdóneme acá. ¿Cuál es el número de lote? Digamos que es, bueno, 345, JKL, 2021, 3. Listo. Ese es nuestro lote. ¿Cuál es la cantidad que vamos a subir? Entonces, recuerden que nuestra presentación es por multidosis por 10. Entonces, ¿cuántas cantidades en ese? Si fuera solamente ese frasquito serían por 10. ¿Listo? La cantidad que vamos a subir. La fecha de vencimiento, ¿listo? Digamos que sea el 24 del 2022. ¿Listo? ¿Cuál es el costo unitario de ese biológico? ¿Listo? No sé, digamos que sean 4500. Ustedes ya tienen los valores. Eso les da el PaiWeb con el que ustedes cargaron. Él automáticamente suma el costo total de las cantidades que ustedes colocaron con respecto al costo unitario. Bueno, de ahí vamos a la partecita que dice agregar. Hasta a ese momento no hemos subido la información. Simplemente lo que hemos hecho es agregar en la parte inferior lo que vamos a cargar. Hasta el momento nos dice que tenemos un insumo por cargar que es inmunobiológico de BOP, serum, con lote tal, la presentación, toda la información de ese biológico. Lo que vamos a hacer es seguir agregando, no cargando, recuerden, vamos agregando a este formulario todo lo que nosotros vamos a cargar a PaiWeb. Entonces, diga usted, el número de factura sigue igual. ¿Por qué? Porque vamos a cargar todo en un solo traslado, digámoslo así, ¿listo? Todo en un solo traslado que tiene este número de factura. Entonces, hasta el momento tenemos cargado inmunobiológico BOP. ¿Vale? Entonces, ese BOP tiene que estar cargado aquí. ¿Listo? ¿Qué cantidades, qué lotes, todo eso, lo que estamos cargando tiene que estar cargado aquí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos falta, bueno, BCG, hepatitis B, hepatitis B de adultos, pediátrico, todo eso nos falta todavía por cargar. Entonces, seguimos agregando a este formulario la información. Vamos acá, nos vamos a disponer, hay monobiológico, vamos al insumo, listo, digamos que vamos a coger pentavalente, la unidad de medida que digamos que son microgramos, el fabricante que es Medeco, bueno, la presentación, igual, sea por 5, por 6, bueno, por 10 dosis, digamos, el número de lote, listo, costo unitario, perdón, la cantidad que vamos a subir, digamos que sean 25, cuál es la fecha de vencimiento de ese, de ese insumo, cuál es el costo unitario, listo, él nos calcula el costo total y le digo agregar, listo, miren qué pasa aquí, en el formulario de aquí abajo nos va agregando todos los insumos hasta que tengamos todo lo que tenemos en este formatico que ustedes tienen que llenar, todo esto tiene que estar cargado en este de aquí, vale, cuando ya esté todo, todos los insumos que nosotros tenemos reportados en este formato, cuando ya los tengamos todos cargados en este formulario de aquí, ya nos vamos al finalizar y al finalizar ya le decimos guardar y ahí cuando le decimos guardar ya la información se nos metió en nuestro sistema, de lo contrario, no, solamente estamos agregando, agregando y agregando, agregando, entonces cuando ya agreguemos, repito, todos los insumos que tenemos en nuestra plantilla, vale, cuando ya tengamos todos nuestros insumos, ya le decimos finalmente guardar. ¿El ingreso de insumo está seguro por guardar? Sí, recuerden, repito, voy a volver, esto de aquí nos está mostrando, antes de darle guardar, por favor, revisen este formulario, ¿qué es lo que estoy cargando? Bueno, son cantidades 10, 20, 25, suele pasar de que uno por error digitó, digamos, no 25, sino 255, se me fue otro número, ¡pucha! La embarré, volvamos y carguemos realmente con el dato que corresponde, ¿vale? Para eso sirve este formulario de aquí, para revisarlo antes de enviarlo, entonces revisamos la información que coincida realmente con lo que nosotros tenemos que cargar, por eso es este formatico que ustedes nos van a enviar, ¿vale? Para que ustedes se guíen con esto de aquí para poder cargar aquí en PayWeb 2.0, ¿listo? Entonces, cuando ya estemos seguros de lo que vamos a cargar, ya le digo guardar, ¿vale? Él dice, ¿ingresar estos insumos está seguro? Sí, confirmamos. Esperemos un ratico ahí que ahí se demoren en subir la información. Listo. Este, si ustedes miran ahí, dice, el ingreso de insumo es el número 0, 0, 117, si ha creado correctamente. Antes de que le den aceptar, por favor, tomen un pantallazo y lo guardan, porque este ingreso se los vamos a solicitar o las entidades de control se lo van a solicitar. Ya una vez tomado el pantallazo, ¿listo? como JPG, como ustedes quieran, ya le dicen aceptar. ¿Listo? Y listo. Cuando ya le decimos aceptar, ya en nuestro inventario van a aparecer todos los insumos de acuerdo a la plantilla y de lo que hayamos subido en el PaiWeb 2.0. ¿Vale? Miren que no es complicado. Ahora bien, ¿cómo hago yo para también verificar si ese ingreso de insumos se realizó? Entonces, recuerden que inmediatamente le decimos aceptar y mandamos la información, él nos regresa al formulario de consulta de ingreso de insumos. Entonces, hacemos una consulta de acuerdo a un lapso de tiempo, es decir, en lo que cargamos del día de hoy hasta el día de hoy, de 24 al 24, ¿listo? La, la que es, la fecha de registro, entonces puede ser fecha de registro o fecha de ingreso, lo vamos a hacer por fecha de registro, ¿listo? Y simplemente le decimos buscar. Listo. Entonces, mire que aquí está la información de lo que nosotros cargamos. No recuerdo realmente cuál era el pedido que nosotros hicimos. Creo que era el 00117 del Hospital San Pedro, este de aquí. Entonces, ustedes le dan ver, ¿listo? Y él le carga toda la información de lo que ustedes subieron al aplicativo. Si quieren, también pueden coger y darle un pantallazo para que ustedes tengan sus soportes de lo que realmente han subido la información. Entonces, miren que no es nada complicado, es simplemente subir realmente los datos que nosotros tenemos en existencias, en nuestras neveras y basándonos en la información de lo que vamos a mandar al Instituto Departamental de este formático de aquí. Es decir, lo que nosotros subimos, recuerden que debe ser igual a lo que nosotros tenemos en esta plantilla de aquí. ¿Vale? Ahora bien, hay una cosita aquí. Bueno, yo subí estos insumos, me olvidé, dije, me faltó un insumo más. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Vuelvo, me meto a inventario, digamos que me faltaron unas jeringas. ¿Sí? Eso no debería pasar, pero bueno, si me faltaron unas jeringas, voy, reviso acá, dicen, me faltaron esas jeringas, me meto nuevamente al sistema, ingreso el consulta de ingreso de insumos, ¿vale? Me voy a ingreso de insumos, el número de factura, entonces, San Pedro, Hospital San Pedro, San Pedro, Raya, ¿sí? Las letricas, MGR, MGR, el consecutivo, recuerden que nuestro consecutivo anterior era 001, ahora es 0, como vamos a ingresar otro, ¿vale? Es 002, ¿vale? Y, nuevamente, institución de procedencia, OPS, tipo de insumos, dispositivo médico, listo, aquí están las jeringas, el fabricante, la presentación, perdón, la presentación, el número de lote, el costo unitario, la fecha de vencimiento, y las cantidades que vamos a ingresar, listo, le digo agregar, recuerden que me lo carga primero en este formulario, verifico la información que voy a mirar, que voy a subir, perdón, y ya cuando esté seguro, le digo guardar, quiere confirmarlo, le digo que sí, sí, y listo, le doy un pantallazo, y ya tengo entonces, la información, de lo que yo he subido, a mi Pipe Web 2.0, entonces, ya lo hice con qué, con dos traslados, digámoslo así, con dos ingresos de insumos, pero con dos facturas distintas, ¿por qué razón, con dos facturas distintas? Porque me faltan unas jeringas, que se me quedaron por allí, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta, por favor, clave, este archivo de aquí, porque esto, lo revisan, y lo contrarrevisan, y lo vuelven a revisar, para que realmente, tengan la información correcta, ahí estaría, entonces, su coordinador Pipe, el encargado de la red de frío, y la persona que va a subir la información, con los tres, verifican realmente, que esto que está aquí, es realmente lo que se va a subir, en existencias, ¿vale? ¿Para qué? Para empezar con nuestro Pipe Web 2.0, con lo que realmente, tenemos, bueno, listo, preguntas hasta ahí. Andresito, baje el activo al final, ¿dónde están los vecinos? ¿En el Excel? Al final, al final. Es en esa parte, de lo de carnets, o sea, esto también tiene, se tiene que ingresar a Pipe Web, porque eso no está descargando, en el aplicativo no deja, porque en COVID, se ha mirado que, se cargaba carnets, pero, no dejaba descargar, o sea, es decir, descargaba vacuna y jeringa y diluyente, pero el carnet no, entonces, no sé si esto haya que cargarse, porque no, lo va a dejar ahí. Pregunta, lo de carnets, de vacunación, bueno, las tarjetas únicas de vacunación, también todo eso, no sé si en Pipe Web 1, se estaba cargando, yo, en esa parte, sí, no conozco, pero ustedes lo pueden hacer, también en el Pipe Web 2.0, y se puede descargar, ya algunas, algunos municipios, también ya me han pedido asesoría, de cómo hago yo, bueno, porque ya se cargan, tengo allí, pero realmente, ya las entregué, y cómo los descargo, eso ya, y ya les indiqué, cómo hacerlo, entonces, en inventarios, hay una parte, que dice, ingreso, y consulta de insumos, listo, mire que ahí, en la partecita, dice crear el consumo, bueno, aunque esto no tiene nada que ver, con esta capacitación, pero ya la partecita, cómo lo hago, entonces, cuál es el tipo de insumo, que tenemos, digamos, que es el carnet, listo, espérame que cargue aquí, ahí va otros, sí, espérame si ahí, no es el tipo de insumo, datos del insumo, pero no sé, por qué no me carga, no, ahí solo se le coloca otros, porque no es ni diluyente, ni vacuna, ni, sí, pero me tiene que permitir, la cantidad, bueno, es que este es un, abajo, aquí, aquí está, aquí está otro motivo, listo, listo, entonces, aquí va otros, el tipo de insumos, carnes de vacunación, número de lote, y qué cantidades, tengo aquí, cuántas, cuántas carnes de vacunación, tengo cargadas en el país, 4.0, 50, cuántas ya entregué, digamos que son las 50, o digamos que son 25, las que ya entregué, le digo agregar, listo, recuerden, me carga siempre el formulario, y ya finalmente le digo guardar, listo, esa es la forma en que ustedes, van descargando la información, aunque no tenía nada que ver, con la capacitación, pero ya saben cómo hacerlo, listo, y ahí les va descontando, los insumos que tenía, bueno, listo, preguntas con respecto a lo del, a lo del cargue de la información, muchachos, estaban levantando la mano, por favor vamos con las personas, el neighbor que estaba levantando la mano, entonces siga, Darcy Botina, Inge, para que es en caso de que, de que esté en un error, en el momento del cargue, y quiera, y quiera no darle guardar, sino cambiar, ¿cómo se hace? ¿se borra todo, todo, o cómo hago para cambiar, digamos, no eran 50 jeringas, sino 51, entonces, antes de yo cargarla, verifico, y digo, no está mal, ¿cómo hago para, para eliminar esa, o si le doy cancelar, me cancela todo? Sí, correcto, pues lastimosamente, en esa parte, el aplicativo, no es coherente, sería bueno, de que si yo verifico, pueda por lo menos, eliminar, una de los que yo estoy cargando, pero lastimosamente, el aplicativo, no me deja hacerlo, entonces, si usted se equivocó en una, al momento de agregarle, hagamos nuestro ejercicio, ¿listo? Hospital San Pedro, ¿listo? El consecutivo MGR, perdón, MGR, raya 003, digamos, listo, voy a cargar por OPS, el tipo de insumo, digamos, que son, inmunobiológico, pero, que cargue un ratito, listo, voy a cargar hepatitis B, la unidad de medidas son, este, fabricante Medeco, la presentación, bueno, por 10 dosis, número de lote, listo, la cantidad, por, por cada uno de ellos, la fecha de vencimiento, listo, listo, la cantidad, 20, listo, lo agrego, listo, antes de agregarlo, sería bueno que tú verifiques, cuál es la información, que yo estoy cargando, cantidad correcta, biológico, listo, lo agregué, pero, recuerden, hasta ahí, no lo he subido, estoy agregando, pero miren que el sistema, no me permite a mí, eliminar la información, de lo que voy a ir cargando, o que ya agregué, de manera errónea, hagamos una de acá, digamos que es por OPS, bueno, el mismo, recuerden que siempre es el mismo, así voy agregando, digo dispositivo médico, digamos que son las quericas, mililitros, el fabricante, no se escucha, ¿me escuchan ahí? ¿me están escuchando? Sí, Andrés, ya está claro. Listo, entonces debe ser el problema de internet de allá, bueno, cargo esto de aquí, el número de lote, el costo unitario, la fecha de vencimiento, listo, la cantidad, bueno, y, digamos que, bueno, verifiqué, y cogí, lo agregué, ah, bueno, voy a revisarlo aquí, pero me equivoqué, no era la fecha de vencimiento, entonces no hay forma, de que yo pueda eliminar solamente esa que me equivoqué, entonces no hay forma de hacerlo, simplemente le digo, si yo cargué toda la información, entonces tengo que hacerlo de nuevo, voy, le digo cancelar, quiere cancelar su ingreso de insumos, le digo que sí, y él no me guarda nada de la información, lastimosamente, pues el sistema no lo tiene así, por eso le digo, cada vez que ustedes vayan a ingresar un insumo, primero agregar, perdón, agregar un insumo, verifiquen la información de aquí, y luego le dicen agregar. Otra pregunta, ingeniero, qué pena, antes de que pase, en la unidad de medida, tiene que decirnos, tiene que averiguarnos, o quién nos dice si es micro, o eso, eso afectaría, y en la, y en, en, pues, en el ejemplo que usted nos dio, de BOP, pues BOP viene por 20 dosis, y si solo había 10 dosis, ¿eso también afecta? Veamos a ver BOP, es que este es un aplicativo de prueba, BOP, BOP, listo, esperemos a ver que nos cargue el sistema, bueno, ese es por, no sé realmente, yo no conozco muy bien, pues la parte de acá, sería por mililitros o microgramos, no sé. Sí, mililitros, Andrés, porque pues igual, mililitros, 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 dice cuántos mililitros, o cuántos centímetros tiene, es por eso, es mililitros. La presentación, entonces esa viene por 22, y pues mira que aquí no la tiene, bueno, veamos en el aplicativo real, a ver, que nos muestra, como esta parte la están trabajando, y van a trabajarlo el día, sábado, recuerden, sábado y domingo, lo que va a hacer, los administradores del aplicativo, PaiWeb 1 y 2, van a trasladar lo que son, que se llama, usuarios, y van a trasladar las aplicaciones de sus usuarios. Veamos el ingreso y consulta, le decimos ingreso de insumos, veamos a ver aquí, dispositivo, perdón, biológico, veamos a ver si está cargado, BOP, veamos la unidad de medida, mililitros, la presentación, no está cargada todavía la multidosis por 20, todo esto pues se supone que ya el día lunes tendría que estar arreglado, de igual manera, aquí no están cargados todavía todos los biológicos, eso es algo que ya se les indicó a ellos, y pues me imagino que ya el día lunes ya estarán cargados, todos los biológicos y todos los insumos que se necesiten cargar en el aplicativo, porque aquí pues esta es la información que todavía hasta el momento tiene cargada, ¿vale? Entonces todo esto me imagino que ya lo tienen solucionado, ¿vale? Listo. Preguntas, compañeros. De Taminango, María Teresa. Gracias, Ingeniero, en los diluyentes, este no nos da el sistema nominal, el paywall 1.0, no nos da el costo de los diluyentes, ¿cómo hacemos ahí para el costo? No sé, a ver si lo verificaríamos con Oscar, a ver cuál es la información que se va a subir con respecto a costos. Sí, porque en paywall 1.0 no, o sea, la vacuna no tiene precio, pero diluyentes tampoco aparecen en paywall 1.0. Ya, espérame un ratito, todo esto voy apuntándolo aquí. Listo, bueno, eso lo miraríamos, entonces ya les informamos a ver cuál es el costo de esos diluyentes. Más preguntas, compañeros. Disculpe, una pregunta, acá me dice que le iba. Sí. Disculpe, lo que pasa es que no estuve al comienzo. Una preguntita, digamos, ¿cómo puedo hacer si hasta el día de mañana no estoy al día en el ingreso de pacientes al paywall 1? Si no tengo el día ahí. Bueno, esto ya lo explicamos en un inicio. ¿Listo? Entonces, bueno, para el compañero, hagamos el ejercicio con respecto a eso, que es esta partecita de aquí. No se preocupen, esta capacitación se está grabando y de igual manera se las vamos a compartir. Bueno, entonces lo que yo decía y les repito nuevamente, lo que se va a cargar en el aplicativo 2.0 es lo que realmente tenemos en neveras. ¿Vale? Lo que tenemos en neveras es lo que se va a cargar en el aplicativo 2.0. ¿Qué me faltaron por aplicación? Bueno, lo que decíamos, en neveras tengo 50, pero en el aplicativo payweb tengo 80. ¿Listo? Eso significa que tengo 30, tengo 30, tengo 30 usuarios que todavía no los he subido al sistema. No les he aplicado en el aplicativo payweb, pero se me cerró el día viernes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reporto realmente, como les digo, reporto lo que yo tengo en neveras, pero ya el día lunes, como me hacían falta esas 30, esas 30, ¿cierto? Aquí, que me faltaban por aplicarlas en el payweb 1, las voy a aplicar el día lunes, esas 30 por actualización. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo venía trabajando en el payweb 1. ¿Listo? Y el día viernes se me cerró el sistema y no alcancé a meter esas 30. Entonces, esas 30 las voy a cargar por actualización. ¿Por qué? Porque estoy cargando lo que yo tengo realmente en neveras. ¿Vale? No lo que tengo en payweb. No escoger y decir el sacar el pantallazo de lo que tengo en payweb y eso es lo que voy a cargar. No. Lo que yo voy a cargar es lo que realmente tengo. Es lo que yo tengo en existencias, en neveras. Eso es lo que realmente voy a cargar. Lo de aplicadas que me pregunta el compañero. Bueno, eso es lo que yo venía trabajando en payweb y no alcancé a cargar esas 30. Esas 30 las voy a cargar por actualización. Por actualización. Por actualización. De lo que yo vacune el fin de semana, ¿cierto? Porque como esos no formaban parte de mi payweb 1, lo que yo vacune el fin de semana, que digamos que son unas 10, esas 10 ya posteriormente, después del lunes, ya las voy a cargar por aplicación. Porque esas ya forman parte del aplicativo payweb 2.0. Lo que yo venía en el payweb 1, eso sí se va por actualización. ¿Vale? ¿Soy claro allí? ¿Sí me entendió compañero? Compañeros, ¿me escuchan? Entendido, ingeniero. Pero, ¿estos pacientes a ellos se les mira reflejada la vacunita? Sí, me escucho, dije. Sí, repíteme, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto, ya le escucho. Cuénteme. Por decir algo, a las personas que digamos que se les pone ya, o sea, la vacuna que se descarga por actualización, ¿los pacientes cómo quedarían con esa vacunita dentro de su carnet de vacunas? Igual, con una aplicación normal. Pero lo que se hace por actualización, recuerden que no les afecta su inventario. Lo que se hace por actualización no les va a afectar ni el biológico ni la jeringa que tengamos en el inventario. ¿Vale? Ah, simplemente los actualizo. Los actualizo, todos esos los que vacunan, los doy por actualización nomás. Eso, pero recuerden, lo que tenía en rezago en payweb 1, es decir, las 30 que le hacían falta, porque usted tenía 50 en nevera, pero en el payweb tenía 80. Es decir, que usted no subió en el sistema las 30 que le hacían falta, pero el sistema ya se cerró. Entonces, esas 30 de rezago que venían en payweb 1, las voy a colocar por actualización. Pero repito, si usted vacunó el fin de semana después de que el cierre del sistema, sí, es decir, vacunó realmente, físicamente, ¿no? No lo que tenía en payweb, sino físicamente vacunó el sábado y el domingo. Pero esas ya posteriormente el día lunes, usted las va a meter ya como, como, como aplicaciones. Correcto, señor. Sí, eso. Otra cosita. Recuerden, esas 30 tienen que quedar en el acta, ¿vale? Porque el ministerio va a decir, bueno, ¿y usted por qué me metió esas cantidades por actualización? ¿Por qué razón? Porque en el acta dice que esas 30 no las alcancé yo a aplicar en el, en el aplicativo payweb 1. Entonces, por eso el día lunes me tocó meterlas ya por actualización. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas? Correcto, reto. Muchísimas gracias, muy amable. Perfecto. Ingeniero. ¿Sí? Yo, hospital San Pedro, empiezo a cargar mi inventario. Empiezo con la factura 001, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Y ahí se puede cargar inmunobiológico. Sí, lo que usted quiera. Activos y diluyentes. Lo que usted quiera. Todo en un solo pedido. La idea es que ustedes lo hagan uno solo y lo haga bien. Listo, porque si lo hace mal, recuerden que estos ajustes no se pueden hacer. Entonces, háganlo bien. Si lo puede hacer en uno solo, en uno solo, la idea es hacerlo en uno solo. ¿Vale? Con un número de factura en uno solo. Entonces, recuerden siempre, por favor, verifiquen cada vez que vayan agregando, antes de darle enviar, antes de darle enviar, miren cantidades, miren fechas de vencimiento, todo, 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 absolutamente todo lo que les muestra en el formulario, en el segundo formulario, y ya hay, ya lo envían. ¿Vale? Entonces, perdónenme, que sea repetitivo. Hospital San Pedro. Gracias, ingeniero. Listo, el consecutivo que nos está diciendo, MGR, 003 o 004, ya, listo, bueno, procedencia OPS, insumo diluyente, perdón, el mono biológico, venta valente, mililitros, fabricante, la presentación, el lote, costo unitario, fecha de vencimiento, la cantidad. Listo. Entonces, yo a medida, repito, a medida que voy agregando, voy mostrando aquí, ¿listo? Todo lo que yo voy cargando, me lo muestra aquí. Antes de darle guardar, por favor, antes de darle guardar, con su compañero de al lado, con el compañero que están trabajando, voy y verifico. Esto, esto tiene que quedar muy bien. Voy, cojo mi archivo de Excel y voy mirando todas las cantidades, las presentaciones, las fechas, los costos, todo, absolutamente todo, tiene que coincidir con lo que estoy cargando aquí. Entonces, voy biológico por biológico, reviso fechas, bueno, todo lo que tenga que reverificar y cuando ya mire que ya todo está bien, ya le digo guardar. De lo contrario, no, ¿vale? Ya cuando esté completamente seguro de lo que voy a cargar con cantidades, con costos, con fechas de vencimientos, ya le digo guardar. De lo contrario, no lo hagan, porque si no, van a subir mal la información. Y recuerden que si lo hacen en uno solo, entonces, esa información se va a ir errada de todos los biológicos. Entonces, después para realizar el ajuste es como más complicado, ¿vale? Entonces, cuando ya estemos seguros, le damos guardar. De lo contrario, no. Verifican con toda la información que ustedes tienen en el archivo de Excel. Más preguntas, compañeros. Aprovechemos ahorita. Está de la Tola Mentor que quería hacer una pregunta. Muy buenas para todos y todas. Ingeniero, esos archivos que usted tiene ahí que están en pantalla, ¿ya los enviaron al correo o los envían apenas termine la capacitación? Porque no los tengo. Sí, apenas termine la capacitación, yo les voy a enviar, repito, el formato del modelo de acta que ustedes tienen que llevar de todas esas inconsistencias, digamos, que encontraron en PaiWeb. Este, este de aquí, que es el formato de inventario que vamos a cargar en PaiWeb 2.0. ¿Listo? Les voy a anexar el correo electrónico al cual ustedes me tienen que enviar el acta y este formato el día lunes. ¿Listo? Y también les voy a mandar la grabación de cómo ustedes tienen que subir la información al PaiWeb 2.0. ¿Cómo se suben estos insumos al PaiWeb 2.0? Ok, yo creo, gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Estaba Aida Lucia Alvear? Buenas tardes, disculpe, una pregunta. Le hablo de Tucker, desde la IPS, Julián Carlos Sama. No me quedó claro, ¿dónde se debe hacer la actualización? ¿en PaiWeb 1 o en el PaiWeb 2.0? ¿En qué razón? Se le cortó, sí, repítanos, por favor. ¿Dónde se debe hacer la actualización? ¿en PaiWeb 1 o en PaiWeb 2.0? Recuerden, la actividad que vamos a hacer es migrar o, digamos, ingresar los insumos que tenemos en PaiWeb 1, los vamos a ingresar en el PaiWeb 2.0. ¿Vale? Entonces, repito, ustedes tienen que coger, váyanse a la nevera, todo lo de esquema regular que tengo en neveras, lo voy a cargar en esta plantillita. ¿Listo? Voy a meterlas aquí, con todo lo que nos está pidiendo ahí, lotes, fechas de vencimientos, presentación, ¿listo? Cuando ya tengamos toda esa información en esta plantillita, me voy a ir a PaiWeb 2.0. ¿Listo? Me voy a PaiWeb 2.0 y en PaiWeb 2.0 con el usuario que ustedes me enviaron, recuerden que el usuario que va a cargar la información es el usuario que ustedes me enviaron en el link que les mandé, ¿vale? En ese link ustedes me registraron la persona que se va a encargar de subir esa información. Yo le voy a habilitar a esa persona la opción de inventarios, ingreso y consulta, perdón, ingreso y consulta de insumos, ¿vale? Ese usuario es la única persona que tiene esa opción. Cuando ya ingresen aquí, ustedes lo que tienen que hacer es trasladar toda esa información que tienen en esa plantilla para poderla meter ya en el PaiWeb 2.0. con valores reales, lotes reales, con toda la información real de lo que ustedes tienen. ¿Más preguntas? ¿Sí quedó claro? Ingeniero, este número 27 también las ingresamos ahí en el inventario, ¿no? Porque como mientras no se lo saque de ahí. No le escucho bien, qué pena, se le corta. Ingeniero, las ceringas número 27 que se venden ahora en junio también las colocamos en el inventario, ¿no? porque como esas todavía no las no las están vendiendo. Sí, no entiendo cuál es el inconveniente con respecto a esos insumos que están a punto de vencerse. Claudita, no sé si me puede aclarar. Pues de todas maneras, recuerde que esos son insumos reales, esos tendrían que cargarse en PaiWeb 2.0. Claudita, ¿me escuchas? Ya, un momentico, ya. Dígame, ¿estaba en una llamada? Sí, es que pregunta con respecto a las ceringas 27 que están a punto de vencerse en este mes de junio. Entonces, pues de todas maneras, esos son insumos reales que ustedes tienen allí, eso tiene que cargarse en PaiWeb 2.0. Pero no entiendo cuál es el inconveniente con respecto a eso, Claudita. Es que esas ceringas, Oscar, les había dado la indicación de que se den en donación. No sé qué acción realizaron frente a eso, las dieron en donación a otra institución, a otra dependencia, porque ya tendrían que haber salido de su inventario y tenían que haberle informado a Oscar. Porque en existencia ustedes las van a tener y no se ha sabido nada, es decir, de los municipios que tienen jeringa 27, hasta el momento no sé si a Oscar le han reportado qué municipios todavía no han podido hacer esa diligencia de darlas en donación a otra dependencia. Pero bueno, Claudita, entonces esas jeringas absolutamente nadie tiene que contar con ya jeringa número 27. Claro, porque esas se vencen el 30 de junio. Entonces, si se vencen, o sea, las pasarían porque las tienen en existencia real, tienen 10 jeringas. Y en el sistema en PaiWeb 2.0 van a pasar. Igual, como ya se ha dado esa indicación, se supone que esas jeringas ya no deberían estar. Entonces, si esas jeringas ya no están, pues porque ustedes ya por lineamientos de Oscar ya tuvieron que haberlas entregado, no tienen por qué cargarlas en PaiWeb 2.0. Pero si tienen algunas o si todavía las tienen, entonces, y pero si las tienen que entregar porque ese es el lineamiento, ¿sí? Y si las van a entregar, entonces eso, por favor, colóquenles en el acta. ¿Vale? En el acta. Se tienen tantas jeringas de número 27 que no se cargan en el PaiWeb 2.0 por tales y tales razones. Porque se las entregó a tal persona, a tal IPS, se hizo un traslado, bueno, no sé. Pero pues esas jeringas como ya no las van a utilizar y el lineamiento es que las tienen que entregar, entonces no deberían cargarse en PaiWeb 2.0. María Teresa quiere intervenir, por favor. No, jefe, era la duda sobre las jeringas. Lo que pasa es que Oscar, él dijo que él se encargaba de sacarlas de PaiWeb, de PaiWeb. Entonces, pues como él dijo que salía de vacaciones, entonces no sé, ahí, pero esa es la duda. Ah, listo, pero entonces miren que Oscar dice que esas jeringas ya no van a aparecer en PaiWeb 2, perdón, ya no iban a aparecer en PaiWeb 1. Él las va a sacar. ¿Por qué razón? Porque ustedes físicamente ya las tienen que haber entregado, no sé dónde, pero las van a entregar. Entonces, eso en PaiWeb 1 supuestamente tenían que salir. Por esa razón que está dando esos lineamientos Oscar, entonces ya no tienen por qué meterlas en el PaiWeb 2.0. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vamos a meter en el PaiWeb 2.0 es lo que realmente tenemos y con lo que vamos a trabajar. Ingeniero de Funes, yo tenía, tengo esas jeringas número 27 y le pregunté a la jefe Luz Marina y me dijo que si yo no las podía utilizar esas jeringas como esa es para de pronto para BCG de los recién nacidos y aquí no se presentan, por lo tanto, me dijo que las de baja, me dijo, porque esas jeringas ya no se, ya no se las va a utilizar. Las jeringas yo las tengo aquí, pero de PaiWeb yo ya las saqué, ya no las tengo, entonces, ¿a quién las entregó? Sí, bueno, pero el lineamiento de la jefe Luz Marina entonces dice que las de baja, ¿cierto? Sí, eso me lo que me dio. Primero que todo, no las va a cargar en PaiWeb 2.0. No. ¿Por qué? Porque su lineamiento es dar las de baja. Su soporte es el acta que tiene que hacer, acta de baja. Ese es el soporte que usted tiene que tener, porque como le digo, antes de que yo sí la hice. Listo, ese es su soporte, ¿vale? De qué, cómo las va a hacer, cómo las va a entregar, pues eso ya lo tiene que hablar con la jefe, con Oscar, para ver cómo se va a hacer entrega, cómo lo van a hacer el procedimiento, pero el que a nosotros nos interesa es cómo lo vamos, qué es lo que vamos a cargar en PaiWeb 2.0. En este caso, esas jeringas no van a ir. ¿Por qué? Porque ya tienen un procedimiento distinto, que es de entrega físicamente a alguna otra institución, darlas de baja o algo. Pero en el PaiWeb 1 también ya se tenía que sacar esas jeringas, por lo tanto, eso no va a pasar en el PaiWeb 2.0, porque no las van a utilizar. ¿Pero a quién se las entregó? Pero si se las entregó, ¿a quién se las entregó esas jeringas? Por eso, repito, o sea, yo el lineamiento no lo conozco. Tendría que hablar con Oscar o con la jefe Luz Marina qué van a hacer con esas jeringas, porque no conozco realmente cuál es el lineamiento que se va a hacer con esas jeringas número 27 que ustedes me están comentando. Porque se vencen este 30 de junio. Claro, pues eso tienen que hablarlo directamente ya con él, con él, con Oscar, con la jefe Luz Marina o en el caso contrario, con Martica también pueden preguntarle. ¿Dónde fue esta doña doña que se me fue? Ajá. Exacto, si ya se vencen a 30 de junio, ustedes como ya saben el proceso cuál es lo que tienen que hacer frente a insumos. Si se les vence realmente igual, tienen que alguien de dirección local venir a hacer destrucción de esas jeringas, colocar la aguja en el guardiano, o sea, si ya se dijo que hay que dar las de baja, pues tiene que hacer las de baja y el procedimiento, así como usted cuando se le quiebra un biológico o se le pierde una jeringa prellenada, lo que sea, ese es el mismo proceso que va a ser con las jeringas. Usted la saca de Paihue y también le hace acta, le baja por eso y llama a alguien de dirección de saneamiento para que hagan la destrucción de esos insumos. Bueno, gracias. Listo, compañeros, más dudas, por favor. No sé si de las, de que es de Roberto Payán, Milena, tiene alguna inquietud, usted tenía la mano levantada o ya no. Ya no, jefe. Por favor, no se olviden de registrarse las personas. Les voy a colocar en este momento el link para que se registren. Listo, y el día de hoy o mañana les vamos por temura de tiempo, no se alcanzó a hacer y les vamos a enviar para que ustedes hagan el post-test, porque como son cosas de todas maneras nuevas, es una asistencia técnica, es una asesoría, pero nosotros como soporte debemos tener la evaluación de, sea de pre y de post-test, no se han necesitado para compartirles si ya se terminó con esto, la de evaluación de asistencia técnica para que esa nos diligencie. y ya la evaluación de post les enviamos al correo. Sí, Claudita, te voy a mandar el link de la evaluación de la asistencia técnica para que por favor me la coloque ahí en el, en el, en el chat de la asistencia porque no puedo colocarla, no sé por qué no me deja el sistema, pero se la pongo ahí en su WhatsApp. Ya. Pongámosla aquí, compañeros, entonces, más preguntas. Y, ¿qué unidad de medida utilizamos? Perdón, no lo escuché, ¿la unidad de medida me dice? Para las bingas. Ah, sí, Claudita, no sé, la unidad de medida que es ese, mililitros, microgramos, no es que no, ahí no puede haber eso, o sea, no, no hay ninguna de las dos. Pero el sistema las está pidiendo. Sí, el sistema le está pidiendo en, en Paiuevo, uno dice unidad de medida hacia unidades o caja por cuánto. Porque mililitros, pues la única sería es colocarle mililitros que la masa aproxima, porque microgramos no, sería mililitros. Si no hay otra opción quedaría como mililitros. Gracias. Inge, por favor, nos puede regalar su número de contacto, porque el día que vayamos a hacer cualquier, en el momento que uno va descargando es que empiezan a salir las dudas, entonces, para podernos contactar con usted. entonces, no hay problema el día lunes, vamos a, otra cosa, el sistema va a dejar ingresar únicamente esos insumos hasta el día lunes. ¿Listo? Yo el domingo en la tarde, pues ya se supone que el ministerio nos dice que ya podemos ingresar, pero el día domingo yo me voy a dedicar a acoger los usuarios que ustedes me enviaron y habilitarles el rol para poder agregar y subir los insumos. Y el día lunes, el día lunes, solamente el día lunes vamos a poder cargar esa información. Ya el ministerio el día martes ya cierra el sistema. El día martes ya no podemos subir los insumos. Entonces, miren que la tarea no es complicada, solamente es de mucho cuidado. ¿Vale? No nos vamos a demorar en subir esa información. Yo diría que hasta la mañana ya podríamos tenerlo todos si nos dedicamos juiciosamente a subir la información de manera correcta. ¿Vale? Yo el día lunes voy a estar totalmente pues digamos que dedicado a esto. Cualquier inquietud o si tienen dudas por favor antes de enviar la información por favor comuníquese conmigo o también con Claudita si Claudita nos puede colaborar también. Entonces, conmigo o con Claudita se comunican y antes de cometer el error por favor o antes de resolver la duda nos llaman. ¿Vale? Mi teléfono pues ya lo conocen la mayoría es el 301-469-9233. Hagámoslo un poquito más grande. Ingeniero, disculpe. Tengo una inquietud. ¿Vale? ¿De Valdana? Sí. Lo primero era comentarle que hasta el momento pues no he podido crear mi usuario en PyWeb 2.0. eso por una parte. Lo otro es que... Pero un momentico y la persona que usted me mandó la información que va a subir la... que va a subir los insumos el día lunes ¿quién es? ¿Usted está ahí en esa lista? ¿Perdón? Usted en esa lista se les pidió que envíen ese link de los usuarios está... Sí, de Amagali del Rosario Benavides. Yo estuve haciendo el ejercicio con ella hoy en el día y no le permite no sabemos qué es y al final dice proceso fallido por favor comuníquese con el administrador del sistema. Listo. Entonces, antes, antes de esto, antes de esto, por favor, todos esos usuarios que ustedes me enviaron recuerdan el link, ¿no? Espérenme, yo lo busco acá. Sí, ya lo tengo acá. Veamos, Claudita, si yo lo tengo aquí. Este. Listo. Por favor. Ah, no, este no es. Qué pena. La otra no sé si sería explicar es el proceso porque, por ejemplo, muchos usuarios, o sea, todos los que están aquí van a tener el que... O sea, ¿cuál es la idea? Todos esos usuarios que aparecen allí que ustedes me enviaron, por favor, verifiquen que pueden ingresar a PayWeb 2.0, ¿vale? Porque yo les dije, esos usuarios, no lo veo, Claudita, no lo encuentro. Arriba está Aldana, dice Magali del Rosario Benítez. ¿Más arriba? Ah, carajo, no lo encuentro. ¿El archivo o...? Sí, el archivo que les enviamos, el link. No sé si lo tengo por acá. 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 Y dice acá arriba, recuerden que el usuario que están registrando aquí, el que la persona que va a subir estos insumos el día lunes, ellos deben tener acceso a PayWeb 2.0. Yo, esta labor la hicimos con el compañero Luis Delgado, que algunos ya lo conocen, y él verificó que realmente estos usuarios tengan. Hay algunos que no pueden ingresar. Hay algunos que están bloqueados. Pero entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? Son muy poquitos, pero la mayoría sí tienen acceso a PaiWeb 2.0. Entonces, la idea es de que todos estos usuarios que están aquí, que ustedes nos enviaron, entren a PaiWeb 2.0 y lo pueden hacer, ¿vale? Si tienen inconvenientes para poder ingresar, me llaman. Me llaman para poder mirar a ver cuál es el inconveniente que ustedes tienen. Pero ya hasta el día de mañana, todos estos usuarios de estos municipios, de Pasto, de Ipiales, de Tumaco, todos, absolutamente todos, tienen que tener acceso a PaiWeb 2.0. Que no sea que llegue el día lunes, vean, no tengo acceso a PaiWeb. No, ya todos, al día de mañana, todos tienen que tener ese acceso a PaiWeb 2.0. Ahora sí, perdónenme la pregunta. Bueno, con la verdad, ya se hizo el ejercicio y definitivamente, o sea, ya ella entra, verifique el correo, sí, es. Ella dice, olvidé mi contraseña, ingresa el correo, digita la clave nueva, salgo, vuelvo a ingresar. Y no, dice, ya al final dice, proceso fallido, por favor, comuníquese con el administrador departamental. No sabemos qué pasa con la parte de Aldana. Yo lo estuve haciendo, no, o sea, no le deja y coinciden todos los datos de ella. Está creada la IPS, que es Aldana, está como vacunador y digitador, pero ya al ingresar con su usuario y contraseña, ya no le permite. No sé qué pasa con ella, o sea, no sé si. Bueno, entonces, recuerden, el que tenga inconvenientes se comunica conmigo, ¿vale? Yo voy a estar dispuesto, pues, hoy, mañana y es lunes con respecto a esto, a cómo vamos a hacer el traslado, totalmente dedicado a esto. Aldana, pues, me dice que tiene ese inconveniente. Entonces, si gusta Aldana, me puede llamar después de esta capacitación o el día de mañana, como usted guste, pero ya todos el día lunes tenemos que tener acceso a PayWeb 2.0. Dado el caso de que tengamos inconveniente con ese usuario, miraríamos a ver si podemos crear otro usuario para que puedan realizar este ingreso de insumos. Pero alguna solución le tenemos que encontrar para que todos, absolutamente todos, tengan el ingreso hasta el día lunes, todos ingresando a PayWeb 2.0. Ingeniero, una preguntita. Si nosotros estamos ingresando la información a PayWeb 2.0, ¿se puede ingresar con ese mismo usuario? Sí, claro. Es decir, hay algunos que ya tienen y han venido manejando COVID. Sí, sí. Y están ingresando. Entonces, sí, claro, el usuario, si usted se registró aquí, en este link de aquí, ¿listo? Y usted es la encargada de subir esos insumos, entonces no hay problema. Usted puede estar tanto como en esquema regular como en COVID. ¿Vale? Sino que algunos municipios lo manejan distinto. Un usuario maneja COVID y el otro esquema regular. Vale, pero el mismo usuario no hay problema. Es el mismo usuario, la misma IPS. Bueno, muchas gracias. Por favor, les solicito, les coloque en este momento el link de la evaluación de la asistencia técnica para que, por favor, la diligencien. Y después les estamos enviando ya básicamente el post-test de lo que hemos dado en esta asistencia técnica. Ingeniero, por favor, repítame, ¿a partir de cuándo tenemos que empezar a ingresar nuestros insumos? Bueno, repito los tiempos. Hasta el día de mañana, 6 de la tarde, ya todos tienen que tener toda la información. Pues la idea es que tengan lo que hayan vacunado, lo que les falte por vacunar, todo, absolutamente todo, trabajado en PaiWeb. Lo que no se alcance, ya les explicamos, ¿listo? Que me faltaron por vacunar, que no sé qué, todo eso, pues, bueno, va a quedar en sus actas, ¿vale? Eso no les afecta, digamos, lo que voy a ingresar en el PaiWeb 2.0. No les va a afectar, pero sí tiene que quedar en actas de lo que ustedes no trabajaron, ¿listo? Que faltaron usuarios por vacunar, que faltaron ajustes, que faltaron traslados. Bueno, eso no afecta porque lo que ustedes van a cargar es lo que ustedes realmente tienen, ¿listo? Son ustedes quienes van a ingresar la información, no el sistema. Bueno, entonces, hasta el día de mañana, 6 de la tarde, pues ya todos tienen que tener esa información, lo que se haya trabajado. Ya el día de mañana, PaiWeb 1 y PaiWeb 2 se van a cerrar. Sábado y domingo no pueden trabajar PaiWeb 1 y PaiWeb 2 porque no van a estar habilitados, ni para esquema regular, ni para COVID. Van a estar cerrados PaiWeb 1 y PaiWeb 2, no pueden trabajar. El día lunes, el día lunes, ya PaiWeb va a estar habilitado, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer inmediatamente el día lunes? Ingresar los insumos. Lo que ustedes realmente tienen en neveras. es de acuerdo al formato, que yo los coloqué aquí de colorcito verde, de acuerdo al formato de traslado a PaiWeb 2.0. Entonces, este es clave, este formatico es clave, porque esto es lo que ustedes tienen que enviarnos a nosotros y esto es lo que ustedes tienen que cargar en el PaiWeb 2.0. ¿Vale? Esos son los tiempos, esas son las fechas. El día lunes, esto es lo que ustedes tienen que cargar. Ya posteriormente, pues ya mirarán qué es lo que van a aplicar, por actualización, por eso ya después. Pero el día lunes vamos a cargar insumos a PaiWeb 2.0. Perdón, ingeniero, ¿hasta qué momento es que se pueden ver el acta? ¿Usted nos pide? ¿Hasta qué día hay? Esto hasta el día lunes, actas, por favor, actas. Y este cosito de aquí, perdónenme, este formato de cargue de inventario hasta el día lunes, por favor. El día lunes yo les doy, voy a mandarles el correo ahorita. Y el día lunes, pues como ustedes ya tienen que tener claro lo que van a cargar, listo, esto, esto ya lo tienen que tener muy clarito qué es lo que van a cargar. Ya el día lunes, pues como ya lo empiezan a trabajar, me lo envían por correo electrónico. De igual manera, sus actas, bien clarito cuáles son sus inconvenientes que tuvieron, los biológicos que tenían vencidos, o bueno, por alguna razón bien explicadito todo eso dentro de sus actas, porque eso es lo que ustedes tienen, digamos, de soporte si alguna entidad de control se los va a pedir. ¿Vale? Y de igual manera, pues no lo envían a nosotros para tener soporte también. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Más preguntas, compañeros? Sí me gustaría que pregunten bastante para resolver esas dudas. Bueno, entonces, mientras van verificando a sus inquietudes, sus dudas, recuerden que Claudita tiene ahí en el chat, les escribió la evaluación del evento. Entonces, para favor, para que vayamos diligenciándolo también. Si hay alguien más por ahí en el chat, veo que hacen preguntas, pero no. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? El intento no lo hacemos hasta el día de mañana, es, ¿no? O sea, lo que tenemos hasta mañana, ¿no? En nevera. O sea, ustedes vayan trabajando hasta el día de mañana, hasta las seis de la tarde. Todo lo que tengan que aplicar, todo lo que tengan que aplicar en el PaiWeb. ¿Listo? Eso. Pero tengan en cuenta y bien clarito qué es lo que alcanzaron a vacunar en el PaiWeb 2.0, perdón, en el PaiWeb 1.0. Por eso, ¿sí? Hasta mañana, no. Hasta mañana, mañana trabajan normalmente, los aplicativos están funcionando normalmente. Pero ya llegada a las seis de la tarde, posteriormente, el ministerio va a cerrar esos sistemas. Ya, ya hasta ahí hacemos, o sea, hasta ahí hacemos. Eso, ya hasta ahí hacen su corte y hasta ahí tienen muy claro, digamos, lo que ustedes alcanzaron a vacunar en el PaiWeb y lo que tienen en neveras. ¿Qué es lo que van a reportar? Lo que tienen en neveras. Pero lo que ustedes tienen que tener muy en claro es qué es lo que alcancé a vacunar en el PaiWeb 1 para que posteriormente de que yo ya cargue la información en el PaiWeb 2.0, ya mire qué es lo que voy a aplicar por actualización o lo que voy a hacer por aplicación. Pero lo importante aquí es que ya al día de mañana ya se cierra el sistema y eso es con lo que nosotros contamos. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, otra cosita, recuerden, no es coger lo que yo tengo en inventarios en el PaiWeb 1, ¿sí? No. Repito nuevamente, lo que tenemos realmente en neveras, eso es lo que voy a cargar en el PaiWeb 2.0, ¿vale? Eso es lo que a mí realmente lo que voy a subir en el PaiWeb. Entonces, lotes reales, ¿vale? Lotes reales, biológicos, cantidades reales, eso, eso es lo que nosotros vamos a cargar, ¿vale? Posteriormente ya lo de aplicaciones, eso ya lo miraremos más adelante y ya pues ustedes mirarán. Si tienen dudas con respecto a eso, me llaman y miraremos si lo hacen por actualización, si lo hacen por aplicación, pero ya les explicamos qué es lo que se hace por aplicación y qué es lo que se hace por actualización posteriormente al cargue. Ingeniero, quedaría pendiente lo de los diluyentes, lo del costo, el valor de los diluyentes. Ah, sí, por favor, entonces, a ver, déjenme preguntar. Ahorita pregunto a Osquitar a ver qué razón me da. Mientras va llenando la información, permítanme hacer esa llamadita a ver si la podemos aclarar de una vez. Muchas gracias, Ingeniero. Una preguntita. Y cuando toque la actualización de los biológicos en el payweb, ¿ustedes nos los indicarán de nuevo los pasos que debemos seguir? Qué pena, me aclara su pregunta, no la entiendo. Porque ustedes ahorita nos están hablando de que los usuarios que no alcanzamos a ingresar en payweb 1.0, en el payweb 2.0 toca hacer por actualización. Entonces, cuando llegue a ese caso, a ese debido momento, ustedes nos indicarán el procedimiento a seguir de cómo tenemos que ingresar esos pacientes, esos usuarios. Andrésito, no sé si ahí les pueda presentar el payweb 2.0, ¿cómo sería para que por payweb 2.0 lo hagan por actualización? Lo que estábamos haciendo hoy en la mañana. Sí, sí, pero hay todavía una duda, no se ha comprendido muy bien esa parte por lo que yo la entiendo. Recuerden, por ahora, lo que a nosotros nos interesa realmente es cargar el día lunes lo que nosotros tenemos en nevera. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? Hasta ahí. Hagamos una pausa hasta allí. Ahora bien, repito nuevamente, ¿qué es lo que voy a cargar por actualización posteriormente? Esta, esos usuarios que me hicieron falta por aplicar en el payweb 1, ¿vale? Yo tenía 80, repito, tenía 80 en payweb, 50 en nevera. Eso significa que me hacían falta 30 por aplicar en el payweb 1, ¿listo? Pero se me cerró el sistema, no alcancé a aplicarlos en el payweb 1. Esos 30 son los que voy a colocarlos yo por actualización, ¿listo? Solo esos 30 que me hacían falta por aplicarles en el payweb 1. Ya de ahí en adelante tú lo harás, pero ya por aplicación normal, ¿vale? Ya se hará por aplicación normal. Por eso repito, lo importante aquí es el día lunes cargar lo que nosotros tenemos. Si tienen dudas en qué usuarios son los que voy a meter por actualización o por aplicación, entonces ya me llaman, ¿vale? ¿Listo? Pero yo soy claro aquí. Lo que se quedó por aplicar en el payweb 1, eso es lo que yo voy a meterlo por actualización. Del resto, ya desde el viernes, sábado apliqué, domingo apliqué físicamente, pero como no tenía sistema y ya reporté lo que tenía en neveras, eso ya va por aplicación. ¿Vale? Pero repito nuevamente, compañeros, lo importante es cargar lo que nosotros realmente tenemos en neveras, ¿vale? Ese es el trabajo primordial. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Hay alguna otra inquietud? Ingeniero, lo que pasa es que yo soy otra de las personas que ha intentado ingresar en el aplicativo y no me permite. Entonces, no sé si yo me pueda comunicar con usted mañana o no sé, para que usted me pueda revisar mi usuario. No hay problema, o sea, se comunican conmigo, ahí tienen el teléfono y verificamos a esos usuarios, ¿vale? Lo importante es que ya el día lunes todos, todos, absolutamente todos los que ustedes me indicaron en el formato, ya pueden acceder. No puede haber ninguno el día lunes que me diga, no, no puedo ingresar. Bueno, entonces me llama, se gusta más tardecito o como quiera, mañana, hoy. Listo. ¿Vale? Ingeniero, otra cosita, el correo usted ya nos dio para poder enviarlos el acta y el formato del inventario. Sí, ahorita terminamos la capacitación, les voy a mandar un correo a todos ustedes, ¿vale? Ah, perfecto. Un correo donde está, repito, el modelo del acta que tienen que llevar, el archivo de carga de inventario de PyWeb 2.0, que es este cosito que tienen de color verde, que este es primordial, ¿listo? Que son las dos cositas que me tienen que mandar a ese correo. Vale, muchas gracias. Bueno. Ingeniero, disculpe, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en mi caso mañana no voy a trabajar. ¿Es posible que yo pueda dejar el saldo a la fecha de hoy y para poder cargarlo como aplicación la próxima semana, lo que se vacuna mañana? A ver, espérame un ratito, vamos por partes, no te entiendo. Tú, pero mañana van a aplicar. Claro, mañana sí hay vacunación, pero yo no voy a trabajar mañana. Es que hasta el momento voy al día en PyWeb y tengo lo que tengo en PyWeb, tengo en el refrigerador. Pero me quedaría por aplicar lo de mañana, o sea, por subir al sistema lo de mañana. Quería saber si puedo dejar al saldo al día de hoy y lo que se vacune mañana ya por aplicación meterlo en el sistema la próxima semana, el lunes. Bueno, podría decirse que sí se puede, ¿no? Aunque es algo enredado, pues no sé. Para mí, pues... Porque ahí ya no me quedaría con ninguna observación, porque realmente lo que tengo en PyWeb lo tengo en el refrigerador. Sí, podría ser la forma en que tú trabajes. Lo importante es que tú tengas los saldos cargados reales en el PyWeb 2.0. Pues si tú miras que puedes hacerlo y evitar, pues, esa parte de que quede de observaciones en tu acta, entonces, pues, míralo bien. Lo importante es que no te vayas a enredar y realmente quede la información como tú la tienes en existencias reales. Sí, ahí voy al día, estoy bien hasta la fecha, pero eso, se me quedaría sin cargar solo lo de mañana. Listo, no habría problema. Ya, gracias, muy amable. Dije, por favor, ¿podría repetir el número de teléfono? Gracias. 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 ¿Tenía alguna inquietud Viviana, Irlanda, Urbina? Sí, ¿con ella? ¿Tiene levantada la mano? O ya le despejaron la inquietud. Gracias. 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 Por favor, las personas no han registrado la evaluación de la asistencia técnica. Hay menos de 100 personas conectadas y solo 39 personas han diligenciado este formulario. En este momento les voy a colocar en el chat porque ese es dentro de nuestro proceso uno de los soportes. Gracias. Gracias. Luego a lo de la asistencia técnica que nos pide Claudita, por favor, regístrense. Si no se registran, yo no sé cómo mandarles a vuelta de correo la información que les estoy pidiendo. Yo los envío directamente a las IPS, pero también la idea es que los que están participando aquí me coloquen porque eso les pide ahí el correo. Entonces, a vuelta de correo también les voy a mandar la información directamente a ustedes. Gracias. Gracias.